Hoy vas a aprender a invertir en inmobiliario de verdad. Déjame advertirte que este no es un vídeo de estos que ves y al día siguiente ya has olvidado por completo. No, se trata de una mega guía sobre la inversión inmobiliaria llena de información relevante y fruto de muchos años de experiencia invirtiendo en múltiples estrategias relativas a este sector. Empezaremos con un poquito de contexto. Antes de la crisis del año 2008, todo el mundo daba por sentado que invertir en bienes inmuebles era una apuesta segura, puesto que su valor no dejaba de incrementarse. Sin embargo, después de la crisis de las hipótesis subprimes de Estados Unidos y la burbuja inmobiliaria que sufrieron varios países, entre ellos España, la inversión inmobiliaria se convirtió en un tema bastante controvertido. A día de hoy todavía nos preguntamos, ¿invertir en inmuebles realmente es una idea interesante? ¿Se puede obtener una buena rentabilidad con esta inversión? ¿Es una inversión segura y de bajo riesgo? Como ves, el miedo a lo que ocurrió en el pasado y el desconocimiento sobre esta materia hace que muchos desconfíen de este tipo de inversión o que incluso se hable mal de ella. Sin embargo, la realidad es bien distinta, como verás a lo largo de esta mega guía. Yo misma invierto en bienes inmobiliarios desde hace ya muchos años y utilizo las estrategias de lo más variadas, porque no todo se reduce a comprar y alquilar como verás después. Este es un vídeo muy completo y que llevo bastante tiempo preparando. Si tuviera que resumir lo que vamos a ver ahora en tres puntos, estos podrían ser primero, cómo aprender a invertir en inmuebles y sacarle la máxima rentabilidad con consejos concretos que podrías aplicar desde hoy mismo. Segundo, qué estrategias puedes utilizar para poder realizar este tipo de inversión y cómo saber cuál es la mejor para ti. Y en tercer lugar, algunos consejos que debes tener presentes antes de lanzarte a comprar y siete errores demasiado comunes que tú a partir de hoy ya no vas a cometer. Déjame recordarte que no es necesario disponer de grandes cantidades de capital para poder invertir en bienes raíces lejos de lo que habitualmente se piensa. Después lo entenderás. Vamos a ver el amplio abanico de posibilidades que se enmarcan dentro de la inversión inmobiliaria. ¡Comenzamos! Para definir en pocas palabras lo que es la inversión inmobiliaria, podemos decir que consiste en adquirir, directa o indirectamente, una parte o incluso la totalidad de un bien inmueble con la finalidad de obtener ingresos pasivos y o aumentar nuestro patrimonio. Como puedes intuir por la definición que acabo de darte, existen numerosas maneras de poder ganar dinero invirtiendo en el sector inmobiliario, aunque unas sean más rentables que otras. En cualquier caso, la elección de la metodología que puedes seguir para invertir en bienes inmuebles dependerá en gran medida de tu perfil de inversor. Para ello tendrás que tener en cuenta principalmente cinco elementos. Tu capacidad económica, la rentabilidad esperada, tu experiencia en la inversión del inmobiliario, en cuarto lugar tu horizonte de inversión y en quinto lugar el tiempo que le quieres dedicar a la inversión. Por tanto, es importante que conozcas las distintas estrategias de inversión inmobiliaria que existen para así escoger la más adecuada en tu caso concreto. Esto es justo lo que te detallo ahora donde vamos a ver las estrategias de inversión inmobiliaria directas más interesantes para mí. Más adelante te hablaré de otras seis estrategias ideales si no tienes la capacidad adquisitiva suficiente para poder adquirir un inmueble de forma directa. Pero ahora aquí es donde me voy a centrar exclusivamente en las tres formas de inversión más interesantes y con las que considero que puedes obtener mayor retorno de la inversión si haces bien las cosas. Estas metodologías se basan en la inversión directa, es decir, compras el bien para luego en primer lugar alquilar el inmueble para poder generar ingresos pasivos todos los meses. Otra opción, la segunda es conseguir una revalorización del precio a medio y largo plazo. O la tercera es conseguir una plusvalía, pero en este caso a corto plazo, mediante la renovación o rehabilitación y posterior reventa del bien. Vamos a ver en detalle cómo llevar a cabo de manera estratégica cada una de estas inversiones. Comenzamos con la compra de un inmueble para poder alquilarlo. Este modo de inversión se basa simplemente en comprar un inmueble a un precio que nos resulte atractivo y rentable para luego ponerlo en alquiler. Nos referimos tanto a pisos como a casas, oficinas, locales comerciales, naves industriales o cualquier otro tipo de bien inmueble. Esta modalidad de inversión es probablemente la más conocida de todas y además es una de las más interesantes puesto que permite generar ingresos pasivos todos los meses. Sin duda, esta es una de las formas más clásicas de invertir en inmuebles en España y en muchos otros países de nuestro entorno. Sin embargo, es importante que antes de realizar cualquier operación verifiques cómo se encuentra el mercado del alquiler en la zona por la que estás interesado en invertir. Desde mi experiencia personal, la compra de vivienda para poder ponerla en alquiler presenta varias ventajas. La primera, como no, es el poder invertir con apalancamiento. Este es un beneficio realmente atractivo de la inversión en inmuebles y que no muchas personas saben utilizar de forma estratégica. El apalancamiento consiste en adquirir el bien mediante un préstamo bancario y pagar las cuotas del mismo con lo recibido por el alquiler. De este modo, puedes autofinanciar parcial o incluso totalmente la compra sin necesidad de recurrir a tus ahorros y de tener que poner dinero en tu bolsillo todos los meses. En este caso, nos podemos encontrar ante dos escenarios. El primero es que el bien se autofinancia solo, es decir, si haces bien las cosas, si negocias adecuadamente el precio de adquisición del bien y también las condiciones de la hipoteca, puedes llegar a conseguir que el alquiler sea superior a la cuota de la hipoteca y demás gastos asociados con la explotación del bien, como las cartas mensuales, impuestos, etc. Y en este caso, se considerará que el bien se autofinancia o lo que es lo mismo, que el bien se paga solo gracias al alquiler del inquilino. Otra opción es que el bien se autofinancia solo y además obtengas ingresos pasivos. Puede darse el caso de que el alquiler sea tan elevado respecto a la cuota de la hipoteca y demás gastos que incluso te genera un cashflow positivo todos los meses, es decir, que el bien no solo se autofinancia sino que además tú recibas ingresos pasivos todos los meses. Para llegar a este segundo punto, es preciso encontrar las mejores oportunidades y saber negociar a lo largo de todo el proceso de inversión. Más adelante te daré algunas ideas de cómo poder hacerlo. En definitiva, si consigues repetir este proceso con varios bienes que como ni mínimo se autofinancian o mejor aún, que genera un cashflow positivo todos los meses, entonces conseguirás invertir en el sector inmobiliario de manera muy rentable y además generar ingresos pasivos todos los meses. De hecho, los inmuebles podrían llegar a ser algo así como tu mejor plan de pensiones, eso que te construirás tú y que no dependerá de decisiones de los de arriba ajenas a tu control. La segunda ventaja es la buena rentabilidad. Los beneficios que consigues con el alquiler acostumbran a ser siempre mucho más elevados, una horquilla aproximadamente sería entre un 2 y un 15% que lo que vas a obtener con prácticamente la mayoría de las inversiones en renta fija. Esto, claro, está siempre que realices correctamente la inversión y teniendo en cuenta los costes de la misma. Por cierto, aprovecho para comentarte que si te interesa saber cómo calcular la rentabilidad inmobiliaria, en la descripción del vídeo te dejo otro vídeo que te va a venir genial al respecto. La tercera ventaja son las múltiples opciones de alquiler y este es otro factor interesante de esta modalidad porque existen varias formas y varios tipos de alquiler entre los que vamos a poder elegir la que nos resulta más atractiva. Obviamente, encontramos los pisos tradicionales con alquileres de larga o corta duración, están los pisos de vacaciones con alquileres de corta duración, pisos compartidos, habitaciones dentro de tu residencia principal, parkings, oficinas, trasteros, naves industriales o incluso terrenos para la explotación sea agrícola o forestal. Puedes tomar la decisión de solo comprar un tipo de inmueble y replicar la operación tantas veces como quieras o puedas o bien diversificar entre diferentes tipos de bienes que suele ser lo más recomendable, aunque aquí hay opiniones diferentes al respecto. Vamos a pasar ahora a la segunda estrategia que es la compra de un bien inmueble para su posterior venta. Esta es la segunda estrategia de inversión inmobiliaria directa de las que te quiero hablar. En este caso, lo que hacemos es adquirir un bien no por el propósito de alquilarlo, sino con el objetivo de que se vaya revalorizando con el paso del tiempo. Esta forma de ganar dinero con inmobiliario requiere paciencia, puesto que por lo general hay que esperar varios años para ver elevadas plusvalías, pero puede llegar a ser muy lucrativa si el bien tiene un fuerte potencial de apreciación. Por lo tanto, para este tipo de inversión es muy importante seleccionar adecuadamente la ubicación del bien, puesto que casi siempre los bienes inmuebles se revalorizan en función de su localización. Los tipos de bienes que son más interesantes para este modelo de inversión suelen ser los pisos, los terrenos y también los solares. Si, por ejemplo, inviertes en un terreno en una zona que pasa a estar muy demandada, su precio se va a disparar, puesto que habrá numerosos compradores interesados en adquirir el terreno para poder construir una vivienda. La última opción de invertir en inmobiliario de forma directa es, lo habrás adivinado, la compra de un bien mueble también para venderlo, pero antes habiéndolo reformado. Si lo que deseas al invertir en inmobiliario es ganar grandes cantidades de dinero, pero en un plazo corto de tiempo, entonces lo que podrías hacer es centrarte en la renovación de bienes en mal estado para posteriormente revenderlos a un precio de mercado o incluso por encima del precio de mercado. Cuanto peor será el estado en el que se encuentra el bien, obviamente mayores reformas habrá que hacer, pero por lo general mayor será también la plusvalía que podremos obtener. Ten en cuenta que normalmente las obras asustan a la gran mayoría de personas, por eso están dispuestas a pagar un precio más elevado para adquirir un bien totalmente renovado. Y ahora que hemos visto estas estrategias de inversión, te quiero hablar de los beneficios de invertir en inmobiliario de esta estrategia de reforma para vender después. Obviamente la gran ventaja de comprar, reformar y vender es que en la mayoría de los casos tú vas a poder revender el bien nada más haber terminado la renovación, obtienen así una importante plusvalía. Ojo, eso sí, la plusvalía será mayor cuanto mejor hayas negociado el precio de adquisición y el presupuesto para la renovación del bien. Y esta es una manera de invertir en el sector inmobiliario que puede llegar a ser verdaderamente muy rentable. Pero también conviene tener en cuenta que requiere conocer bien el mercado y contar con un equipo de renovaciones competente y de confianza. O quizás si tienes la suficiente destreza podrías apostar por hacer tú mismo la reforma, aunque personalmente creo que es algo que la mayoría de personas no está capacitada para hacer. Y en este sentido quiero hacer una serie de consideraciones previas a tener en cuenta, porque para este tipo de inversión es primordial conocer bien las reglas aplicables en el país o la región donde se encuentra el bien, puesto que el régimen fiscal puede tener un impacto muy significativo sobre las ganancias netas que obtengas. Por ejemplo, si revendes el bien demasiado rápido en algunos países, se puede considerar especulación y Hacienda entonces te puede exigir hasta un 50% del beneficio obtenido. Como es lógico, hay maneras de evitar dicha imposición, por ejemplo, si el bien ha sido tu residencia principal durante un cierto periodo de tiempo, según los casos, pero como digo, has de conocer muy bien las reglas fiscales aplicables antes de realizar la inversión para no encontrarte con sorpresas por el camino. En cualquier caso, te recomiendo que busques un buen asesor que pueda explicarte todos los menores antes de realizar ninguna inversión de este tipo, donde implique grandes ganancias en cortos periodos de tiempo. Aclarado todo esto, vamos a pasar ahora a hablar de inversiones inmobiliarias alternativas. ¿Te preocupa no disponer de la suficiente capacidad adquisitiva para poder invertir en inmobiliario? Si este es tu caso, debes saber que esto no es ningún impedimento para poder invertir en bienes inmuebles. Simplemente las estrategias que te he explicado antes tal vez no sean adaptadas y deberás entonces seguir estrategias distintas a las habituales. Hasta ahora, como sabes, te he hablado de las inversiones inmobiliarias directas. Sin embargo, al principio de este vídeo también he mencionado las inversiones inmobiliarias indirectas. Entonces te preguntarás ¿y qué son? Bueno, pues podemos decir que las inversiones inmobiliarias indirectas son aquellas en las que no compramos el bien, es decir, no somos propietarios, sino que somos partícipes de algún derecho relacionado con estos inmuebles. A continuación te voy a hablar de seis tipos de inversiones que puede realizar a través de la inversión inmobiliaria indirecta. La primera es el crowdfunding inmobiliario. El crowdfunding inmobiliario es un modelo de inversión que se basa en financiar proyectos inmobiliarios colectivos con el objetivo de que el proyecto salga adelante y obtener una determinada rentabilidad. Se trata de un método de inversión alternativa que permite a inversores individuales invertir en proyectos inmobiliarios que generen ingresos mensuales y o que tienen un interesante potencial de crecimiento. Todo el proceso se realiza a través de una plataforma tecnológica sin que sea necesario visitar ningún bien ni encargarse de la gestión de los mismos. El crowdfunding inmobiliario es un concepto bastante novedoso y con un gran potencial que evita las barreras de entrada clásicas a las inversiones inmobiliarias como suelen ser el alto coste de adquisición, los costes de mantenimiento, la necesidad de obtener financiación y a veces incluso los problemas de impago. Además se está universalizando y democratizando el mundo de las inversiones a través de estas inversiones alternativas específicas del sector inmobiliario. Sin embargo hay que seleccionar con mucho cuidado las plataformas y proyectos en los que vas a invertir puesto que es un sector con escasa regulación y podría llevarte sorpresas desagradables si no inviertes en plataformas sólidas. Si quieres tener la información más actualizada sobre las mejores plataformas de inversión en crowdfunding inmobiliario del momento te invito a que sigas la última actualización de nuestra cartera inversor inteligente que de nuevo encuentras enlazada en la descripción del vídeo. En lo que respecta al crowdfunding inmobiliario existen dos grandes ventajas de este tipo de inversión. Por un lado es la inversión mínima que es muy baja. Esta estrategia de inversión te permite invertir en inmobiliario desde apenas tan solo 50 euros en algunas plataformas y la otra cara de la moneda es la diversificación debido al coste bajo precisamente que tiene de acceso a esta inversión. Es muy sencillo diversificar nuestra cartera dividiéndola entre distintos proyectos. Después de ver estas ventajas vamos a ver otras opciones que presentan las inversiones inmobiliarias indirectas. De la que te quiero hablar en segundo lugar son los REITs y las SOCIMAS. Los REITs que vienen en inglés Real Estate Investment Trust y las SOCIMIS que son sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria. Son dos tipos de empresas de inversión del sector inmobiliario que cotizan en bolsa. La actividad económica de estas empresas se centra en la compra, promoción y rehabilitación de bienes inmuebles para obtener ingresos ya sea a través de la venta o el alquiler de los mismos. Así pues, esta inversión se basa en comprar acciones de REITs y de SOCIMIS para poder cobrar los dividendos, es decir, ingresos pasivos y de esta manera vamos a poder recibir los dividendos, los beneficios que obtienen de su actividad en el sector inmobiliario. Debes saber que existen tres grandes familias de REITs. En primer lugar encontramos los Equity Rates que son los más importantes. Constituyen un 94% de todos los REITs y se trata de compañías que se dedican a una amplia gama de actividades entre las que se encuentra el leasing, la transformación de propiedades y también los servicios de alquiler. En segundo lugar encontramos los Mortgage Rates que representan en torno al 4% de todos los REITs y principalmente se dedican a prestar dinero a los propietarios de los inmuebles y a comprar préstamos. Y en tercer lugar encontramos los REITs mixtos en torno al 2% de todos los REITs y estas son compañías que mezclan las dos actividades que te he explicado anteriormente. La tercera estrategia son las acciones de empresas del sector inmobiliario. Existen infinidad de empresas en todo el mundo que se dedican de una manera u otra al sector inmobiliario y que además sus acciones cotizan en bolsa. Estas empresas nos permiten realizar inversiones en negocios inmobiliarios con poco dinero puesto que la inversión mínima es de tan solo una acción. Sin embargo debes tener presente que las acciones son volátiles y por lo tanto debes saber en todo momento en qué tipo de empresa inviertes y llevar un control adecuado. Además de la inversión directa en acciones también podrías utilizar fondos de inversión o incluso ETFs especializados como sería otra opción. Y que te comento justo ahora que la cuarta estrategia son los ETFs inmobiliarios. Esa estrategia consiste en invertir mediante ETFs relacionados con empresas del sector inmobiliario. Como sabes estos fondos cotizados, exchange traded funds, te van a permitir participar a partir de importes muy pequeñitos en una cesta de activos relacionados con un determinado índice o sector. Si hacemos una búsqueda en plataformas como pueden ser por ejemplo Morningstar o Just ETF de los ETFs a nivel mundial que permiten invertir en inmobiliario obtenemos una amplia variedad de posibilidades. Ordenando los resultados por total de patrimonio gestionado algunos de los ETFs más importantes que no los más rentables en los últimos cinco años son los que ves ahora en pantalla. Vamos a hablar ahora de las tres grandes ventajas que presenta este modelo de inversión inmobiliaria indirecta. En primer lugar encontramos la inversión sencilla de realizar. No es necesario llevar a cabo un análisis pormenorizado de cada una de las empresas en las que invierte el ETF. Segundo lugar permiten diversificar porque al comprar un ETF estás comprando diferentes participaciones de distintas empresas del sector inmobiliario e incluso según el tipo de ETF que compres puedes incluso estar adquiriendo empresas de diferentes países y en distintas divisas. Y en tercer lugar el importe de entrada como te decía es muy bajo. Se puede invertir comprando una única participación con un importe que puede ser de tan solo unas decenas de euros o de dólares en la mayoría de los casos. Por esta razón la inversión es realmente asequible para cualquier bolsillo. Por lo tanto los ETFs son una excelente manera de poder invertir en inmobiliario con poco dinero para las personas que no tengan unos excesivos conocimientos del sector inmobiliario, de los mercados financieros o que teniendo uno u otro no desean pasar demasiado tiempo analizando el activo en el que vayan a invertir. Además son muchos más económicos que los fondos de inversión especializados cuyos gastos de gestión suelen ser bastante más elevados porque son de gestión activa. Pasamos ahora a la quinta estrategia indirecta que es la tokenización inmobiliaria que es una forma innovadora de invertir en inmobiles con poco dinero. Como sabrás los tokens son unidades digitales que se basan en la tecnología de cadena de bloques o blockchain es decir esa misma que da soporte a las criptomonedas. Así la tokenización inmobiliaria consiste en transformar un activo inmobiliario en un token que representa una parte proporcional de la propiedad u otro tipo de derecho sobre el inmueble. En principio esto otorga una mayor transparencia, accesibilidad y liquidez a la inversión inmobiliaria. La compra y venta de este tipo de tokens se realiza a través de plataformas especializadas como pueden ser Rental, Equito App o incluso Domoblock. Ten en cuenta que estos tres no son más que ejemplos de las muchas plataformas disponibles ahí fuera y que en ningún caso se trata de una recomendación. Si te interesan este tipo de activos tendrás que hacer tus propias investigaciones para poder encontrar aquellas más adecuadas a tu perfil de inversión. En nuestra cartera de inversión inteligente, esta que te comentaba antes y que actualizamos mensualmente, encontrarás otras ideas de plataforma de inversión aptas para inversores nobles y que recordarás tienes en la descripción. Y con esto llegamos a la sexta estrategia que es el Rent to Rent que se podría traducir como alquiler para alquiler y es una forma de invertir en bienes inmobiliarios sin necesidad de poder comprarlos. Básicamente consiste en conseguir en alquiler un inmueble para después realquilarlo por un importe mayor a otras personas por habitaciones. Por lo tanto, es una buena opción para quienes no tienen recursos suficientes para poder adquirir los inmuebles de forma directa pero que sí que pueden dedicar tiempo y esfuerzo a gestionar y administrar esa propiedad. En el mercado inmobiliario español este uso de la vivienda para alquilar es lo que se denomina como subarriendo. Es algo perfectamente legal siempre que se cuente con el consentimiento del propietario y se respeten las limitaciones que establece la normativa vigente, fundamentalmente la ley de arrendamientos urbanos. Como la mayoría de las inversiones inmobiliarias, la clave radica en hacer una buena selección del inmueble y, como no, calcular adecuadamente la rentabilidad potencial de la operación. Paramos un momento, permíteme solo unos poquitos segundos para contarte algo que verdaderamente creo que te va a venir muy bien. Verás, los mercados son como las montañas rusas. A veces suben sin parar y de repente empiezan a caer en picado. Es lógico pensar que si estás de suerte inviertes cuando están subiendo, vas a ganar dinero, mientras que si lo haces cuando no paran de extender, te quedarás con los bolsillos vacíos, ¿verdad? Pues la verdad es que esto no es del todo cierto. A ver, la mayoría se limita a conseguir beneficios cuando los mercados suben, pero tú, si te apuntas a este minicurso gratuito de 7 lecciones por email, verás exactamente lo que tienes que hacer para actuar de forma distinta al resto. Así conseguirás mejores resultados que la mayoría que recuerda suelen ser bastante mediocres. Parece imposible, pero te aseguro que no lo es. Como te decía, te apuntas gratis a través del primer enlace en la descripción del vídeo o en la tarjeta que aparece ahora mismo en pantalla. Y ahora ya sí, con esto claro, continuamos con el vídeo. Vamos ahora a hablar de consejos y errores que debes tener en cuenta si quieres invertir en inmobiliario como un profesional. En este momento ya conoces las distintas formas de invertir en bienes raíces o bienes inmuebles. Sin embargo, todavía te falta conocer algunos secretos que no muchos inversores tienen en cuenta para hacer de estas estrategias una inversión realmente rentable. Te los voy a desvelar ahora. Vamos primero con esos 4 consejos que no deberías obviar antes de invertir en bienes inmuebles. Estos consejos provienen de mi propia experiencia y es importante que los tengas en cuenta si quieres evitar cometer los típicos errores de principiante. Consejo número 1. Los buenos negocios se hacen a la hora de la compra, no de la venta. Contrariamente a lo que la mayor parte de personas creen, las buenas inversiones se consiguen en el momento de la compra. Entender el por qué es verdaderamente sencillo. En el momento de la compra sabemos exactamente el precio que nosotros vamos a pagar y vamos a poder compararlo con el precio medio del mercado. En cambio, las condiciones de mercado en el futuro son absolutamente hipotéticas y no son totalmente ajenas. Ten en cuenta que si compras a un precio por debajo del precio del mercado y el precio del mercado se mantiene como mínimo estable, entonces lograrás una plusvalía a la hora de la venta. Si compras por encima del precio del mercado, si este se mantiene estable, no solo no conseguirás unas ganancias a la hora de la reventa, sino que incluso podrías incurrir pérdidas de esta diferencia. Y es por eso que es tan importante no solo buscar bienes excepcionales, sino también negociar el precio de compra al máximo. En conclusión, piensa siempre en el precio de compra y no en el posible precio de venta. Segundo consejo, hay que buscar no solo buenos bienes, sino también buenos vendedores. Por supuesto que hay que buscar bienes de calidad. Lo que no es tan obvio es que es casi tanto o más importante buscar buenos vendedores. Me dirás, Andrea, ¿exactamente a qué te estás refiriendo con esto de buenos vendedores? Bueno, los buenos vendedores en realidad no son otra cosa que personas que quieren vender su bien, sea por el motivo que sea. Porque necesitan el dinero, porque están cansados de gestionar el bien, porque quieren deshacerse de él, porque hay que hacer demasiadas reparaciones, por lo que sea. ¿Y por qué es tan importante este punto? Bueno, pues porque está claro que cuanto mayor es el interés por vender y más prisa tenga el vendedor por deshacerse del mismo, pues entonces mayor será el incentivo que tiene para rebajar el precio. Por lo tanto, si nos topamos con un vendedor que no tenga prisa en vender su bien, será casi imposible que podamos negociar el precio. Cuanta más información tengamos al respecto, obviamente mayor será nuestro poder de negociación y por ende más fácil va a poder ser lograr un precio de compra atractivo. Por eso es esencial conocer el motivo por el que el vendedor desea desprenderse de su bien. Tercer consejo, no hay que implicarse emocionalmente. Recordemos que se trata de realizar inversiones inmobiliarias con éxito y no de comprar bienes bonitos ni en los que a nosotros nos gustaría vivir. Por eso es imprescindible no implicarse emocionalmente en el proceso de compra porque no estamos adquiriendo la casa de nuestros sueños. En otras palabras, no hay que valorar si una inversión es o no interesante en función de la apariencia del bien, sino única y exclusivamente en base a los números. Tenemos que analizar cuidadosamente todos los aspectos financieros de la inversión, es decir, realizar una valoración objetiva y también dejar de lado todos los aspectos estéticos y emocionales que sería una valoración más subjetiva. Por muy bonito que sea un bien y por mucho que nos guste, si los números no salen, hay que descartar ese bien. Tal vez suene muy frío, pero es la única manera de asegurarse de que vamos a lograr realizar una inversión exitosa con una elevada rentabilidad. Y el cuarto consejo es que siempre hay buenas oportunidades, solo hay que saber encontrarlas. Ya he mencionado otras veces que el mejor momento para invertir en el sector inmobiliario fue hace años. Sin embargo, el segundo mejor momento es ahora. Y cuando digo ahora, da igual el momento en el que tú estés viendo este vídeo. Incluso en lo más alto del ciclo inmobiliario se podrían encontrar buenas oportunidades de inversión. Es cierto que habrá muchas menos que en otros momentos, pero si buscamos concienzudamente, encontraremos. Se trata simplemente de armarse de paciencia hasta dar con el bien que ofrezca la rentabilidad esperada y que tenga un elevado potencial de apreciación. Y ahora que ya te he compartido estos cuatro consejos, quiero compartirte los siete errores que debes evitar a toda costa si vas a invertir en inmobiliario. Entonces, ¿cuáles son estos? El primero, pagar al contado. Lo que hace que realmente nos enriquezcamos con las inversiones inmobiliarias es que utilizamos el dinero de los demás para poder financiar nuestra adquisición. Y cuando digo el dinero de los demás, me refiero obviamente al dinero del banco mediante el efecto de apalancamiento que te comentaba anteriormente. Si nosotros pagamos al contado, no vamos a poder aprovechar el efecto de apalancamiento que hace que estas inversiones puedan llegar a ser tan interesantes. Además, la rentabilidad sería también inferior. Veámoslo con un ejemplo muy sencillo. Si un piso de 100.000€, incluyendo ya todos los gastos para facilitar los cálculos, se puede adquirir por 800€ al mes, nuestra rentabilidad bruta será del 9,6%. En cambio, si ese mismo piso lo compramos mediante un préstamo cuya cuota es de 500€ y lo hemos puesto nosotros en nuestro bolsillo 20.000€, entonces la rentabilidad bruta será de casi el 18%, es decir, casi el doble. Como contraargumento, hay gente que dirá que si se paga al contado no hay que pagar los intereses del préstamo, lo cual es totalmente cierto. Sin embargo, sabiendo que los tipos de interés en algunos ciclos de la economía pueden ser bastante bajos y que en la mayoría de los países los intereses bancarios son deducibles de los ingresos generados por el bien inmueble, entonces este argumento no es totalmente convincente. Así que, por lo general, utilizar apalancamiento bien empleado es un arma increíble. Pero, dicho esto, es cierto que hay excepciones y en un cierto número de casos limitados pagar al contado sí que puede ser más interesante que adquirir el bien mediante un préstamo. Por tanto, cuando se presenta una oportunidad de este estilo y se tiene el capital necesario disponible, sí que conviene sopesar la posibilidad de pagar al contado en pro de actuar rápido para adelantar a la posible competencia de sí obtener mayor rentabilidad. Segundo error es comprar mediante préstamos ineficientes, es decir, apalancarse de forma errónea. A la hora de verse una inversión económicamente es interesante, mucha gente se limita a comparar el alquiler que puede obtener con la cuota de la hipoteca. Eso es un craso error, puesto que hay muchos otros gastos que hemos de tener en cuenta para poder calcular la rentabilidad de nuestra inversión. Si el alquiler es insuficiente para cubrir la cuota mensual de la hipoteca y todos los gastos inedientes a la inversión, cargas mensuales, reparaciones, impuestos, etc., entonces no será una buena inversión. El motivo por el que esto es un error es porque la próxima vez que vayamos al banco a solicitar una financiación para poder realizar otra inversión, es muy probable que el banquero nos deniegue la solicitud de préstamo, puesto que verá que no hemos sabido generar ingresos con las inversiones inmobiliarias previas y, por lo tanto, estamos incurriendo en pérdidas. Así pues, si compras deudas, no solo verás cómo tu liquidez disminuye mes a mes hasta que el préstamo quede completamente amortizado, sino que además verás cómo tu potencial de inversión se verá rápidamente limitado a una única, es decir, la primera inversión que solo te aportará dinero en 20 años, 30, 40, cuando sea que acabes de pagar el préstamo por completo. El tercer error es comprar la residuidad principal antes de invertir. Esto no es un error como tal, pero sí que nos puede limitar a la hora de invertir en el sector inmobiliario y, por lo tanto, frenarnos a la hora de generar ingresos pasivos. Si solicitas un préstamo para tu residencia principal, vas a agotar la cuantía que los bancos están dispuestos a prestarte en función de tus ingresos. Esto varía de un país a otro y de una persona a otra, pero el límite suele rondar el 33% de los ingresos de una persona. Por lo tanto, va a impedir que hagas inversiones inmobiliarias hasta que no hayas amortizado por completo el préstamo de tu residencia principal. En cambio, si lo haces al revés, la cosa cambia. Si tienes uno o varios bienes que se autofinancian, esto va a generar ingresos adicionales que el banco va a tener en cuenta a la hora de calcular el importe máximo que te puede prestar. A pesar de que ya tengas una importante cuota mensual en términos absolutos, es decir, en euros, en términos relativos, en porcentajes, seguirás por debajo del tope que el banco está dispuesto a prestarte. Si lo haces así y de forma inteligente, podrás tener no solo tu residencia principal, sino además adquirir bienes inmuebles que te generan ingresos pasivos todos los meses. Si conseguimos que todas nuestras inversiones se autofinancien, en teoría, el banco no tendrá objeción en seguir financiando nuevos proyectos. Pero, como digo, en teoría, ya que en la práctica los bancos desean limitar el número de préstamos que conceden a una misma persona por si algo llegase a fallar. Cuarto error, hacer las obras uno mismo. Este es un error que cometen sobre todo las personas que trabajan en el sector de la construcción o que simplemente son unos manitas. Así piensan que pueden ahorrarse mucho dinero haciendo las obras ellos mismos. Y sí, tienen razón, se ahorrarán dinero. Pero no será en absoluto suficiente para poder compensar la pérdida de ingresos sufrida por el hecho de haber tenido ese bien fuera del mercado durante todo el tiempo en el que han realizado las obras. Si contratamos a una empresa, realizará las obras mucho más rápido de lo que lo podríamos hacer nosotros si solo trabajamos en nuestros ratos libres, por la noche, cuando ya estamos cansados, los fines de semana, etc. Por no hablar de la cantidad de los acabados que seguramente sean mejores que si los hacemos nosotros mismos si no somos profesionales. Además, los gastos de obra y renovación son deducibles de los impuestos, lo cual es un elemento muy importante a tener en cuenta. En definitiva, y con carácter general, es preferible delegar las obras y trabajos de renovación a una empresa especializada, puesto que, aunque sea más costoso inicialmente, compensará rápidamente ya que podremos comenzar a rentabilizar nuestro bien mucho antes. Dicho esto, es siempre importante asegurarse de que la empresa lleva a cabo las obras en el tiempo y el presupuesto pactado para evitar malas sorpresas que, por desgracia, hay muchas en termos de reformas. El quinto error es no presentar un dosier adecuado al banco y no ser perseverante. La gente cree que para poder obtener un préstamo suficiente con enseñarle al banco el anuncio y presentarle algunas fotos para poder obtener financiación, pero nada más lejos de la realidad. Si hacemos eso, es muy probable que el banco nos exija más información o directamente que nos diga que no financia la adquisición. Los bancos reciben cientos y cientos, si no miles de solicitudes de financiación todos los días, por lo que, si no lo ven claro, van a preferir rechazar la solicitud y pasar al siguiente cliente. Para poder maximizar nuestras oportunidades de obtener financiación, hay que llevar al banco de la mano y explicarle por qué nuestro proyecto sí es una buena inversión. Es importante explicarle cómo vas a generar dinero con tu proyecto, tanto para ti como para ellos. En definitiva, hay que explicárselo lo más claramente posible y lo mejor de todo es que, si sabes cómo hacerlo, verás que no es nada complicado. En este punto te quiero dar un consejo. Si estás convencido de que has encontrado una buena oportunidad pero que tu banco no te apoya, no te rindas. Vete a ver a otros bancos. En realidad, esto lo tendrías que hacer aunque tu banco sí que te apoyase para obtener condiciones más favorables y entonces presentares tu proyecto. Si tu proyecto es solo yo y está bien presentado, con toda probabilidad algún banco acabará concediéndote el préstamo. Sexto error, confiar ciegamente en los intermediarios. Todos los intermediarios que intervienen en el proceso de compra tienen sus propios intereses y muchas veces estos son opuestos o al menos no están totalmente alineados con los nuestros como inversores. Esto hace que por desgracia a menudo no nos den toda la información de la que dispongan o que nos disimulen la realidad para poder aumentar su beneficio. Por ejemplo, el banco no te dirá que el tipo de interés que te ofrece es más elevado que el del banco de al lado porque obviamente eso sería reducir sus beneficios. O el agente inmobiliario probablemente no te dirá todo lo que sabes sobre los vendedores para que no intentes negociar el precio de compra a un precio inferior puesto que eso supondría una comisión inferior para él. O incluso el empresario que haga el presupuesto de la obra puede que infle el presupuesto con la esperanza de que no sepas cuánto valen las cosas y lo aceptes. Por lo tanto, cuando se invierte en el sector inmobiliario no hay que confiar ciegamente en los interlocutores. No. Tienes que hacer tus propias averiguaciones y gestiones para asegurarte de que lo que estás comprando es una buena oportunidad y no un nido de problemas. De lo contrario, la operación te podrá salir muy cara, que es lo que por desgracia le pasa a mucha gente que confía plenamente en la buena fe de sus interlocutores. Aunque aquí cuidado que no se trata de desconfiar de todo el mundo sino de cerciorarse de que lo que te dicen es plenamente verídico. En realidad se trata de tener sentido común e indagar cuando algo no se escame, algo relativamente sencillo. Y el séptimo error es no llevar a cabo un estudio de mercado. A la hora de visitar bienes no sólo hay que asegurarse de que el bien está en buenas condiciones y que el precio es el adecuado o idealmente ya sabes que por debajo del precio de mercado, sino que hay que comprobar si hay demanda para este tipo de bienes, si lo queremos comprar para alquilar y si la hay, ver qué precio estaría dispuesta a pagar la gente por ese bien. El estudio de mercado es decisivo porque si el bien no tiene demanda o si la gente tiene interés pero a un precio inferior, pues entonces eso nos hará incurrir en pérdidas. Por lo tanto, si al llevar a cabo el estudio de mercado vemos que no hay suficiente demanda, es preferible abandonar el proyecto y explorar otros. A ver, la mayoría se limita a conseguir beneficios cuando los mercados suben, pero tú, si te apuntas a este minicurso gratuito de 7 lecciones por email, verás exactamente lo que tienes que hacer para actuar de forma distinta al resto. Así conseguirás mejores resultados que la mayoría que recuerda suelen ser bastante mediocres. Parece imposible pero te aseguro que no lo es. Y ya para ir terminando te quiero comentar cuál es la inversión inmobiliaria más rentable para mí. Llegados a la parte final de este vídeo me quedo con solo con un único concepto que comentarte y a mi modo de ver es clave y pone la guinda del pastel a todo lo que te he detallado en este vídeo. Te he mencionado muchas formas distintas de poder invertir en inmobiliario y en realidad todas ellas pueden ser rentables siempre y cuando realizas la inversión con cabeza y con una estrategia bien planificada. Ahora bien, como siempre me gusta recalcar, el mejor consejo suele ser diversificar, es decir, no poner todos los huevos en la misma cesta. Por tanto, esto es lo que yo aplico a mi propia cartera de inversión. Así invierto personalmente tanto de forma directa adquiriendo inmuebles como indirectamente, crowdfunding, ETFs, rates, etcétera, etcétera. Como siempre me encantará leer tu opinión y tu experiencia sobre la inversión inmobiliaria en la caja de comentarios más abajo. Te deseo unas muy felices inversiones. ¡Gracias!